El Instituto Costarricense sobre Drogas presentó observaciones a la ley contra el sicariato. Vamos a escuchar opiniones que intentan convencernos que las penas deben ser iguales para cualquier tipo de asesinato. Sin embargo, el sicariato, quienes enseñan a ser sicarios y quienes pagan por el servicio, deberían tener penas mayores para lograr escarmentarlos de alguna manera. Como es posible que para evitar el feminicidio sí pidan penas mayores, pero para evitar el sicariato pidan penas estándar. Ese es el típico análisis de los abogados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los abogados de izquierda, de los abogados caviares, todos aquellos que evitan la mano dura porque dicen que es vulnerar los derechos humanos. Sin embargo, estamos viendo que en El Salvador eso sí ha funcionado. Vean el video, escuchen y juzguen, ustedes mismos. Fernando Ramírez Solano, director general del Instituto Costarricense sobre Drogas, expresó preocupaciones sobre lo establecido en el expediente 24.047, ley contra el sicariato en Costa Rica. Ramírez explicó que en el artículo 112 del Código Penal ya regula el homicidio calificado. Considero que el proyecto tiene una muy buena intención de incidir en los aspectos de relevancia nacional que tiene que ver precisamente con estas academias o lugares que están adiestrando a las personas para matar a otras por precio o pago, pero lo cierto del caso es que considero de la manera más respetuosa que no deberíamos de entrar a tocar el tipo penal base que ya está contemplado en el 112, pues podría ser muy peligroso incorporar nuevos elementos o eventualmente contemplar, darle una mayor pena a este tipo de delito, en particular extenderlo no de 20 a 35, sino inclusive más, cuando, como les mencionaba al inicio de mi intervención, lo cierto del caso es que también son igual de reprochables y de importantes también las acciones que podrían desarrollarse en cualquiera de los 10 incisos que establece el artículo 112 del Código Penal. La propuesta de ley establece que quien mate a otra persona por precio, pago, recompensa, promesa renominatoria u otra forma de beneficio económico para sí o un tercero será sancionada con una pena de prisión de 20 a 35 años. La misma pena se impondrá a quien reclute, prepare, adoctrine, forme, instruya, promueva o capacite a personas para el sicariato. La pena será de 25 a 35 años para quien contrata a personas menores para fines de sicariato. La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 6 años. Ramírez comentó que en el tema del sicariato ya está regulado en el artículo 112 del Código Penal. El director fue claro en que se debe analizar la proporcionalidad de las penas, ya que no pueden ser iguales para quienes recluten a un sicario a que ejecute el asesinato y este podrá ser un nuevo tipo penal. Instrua a los legisladores a plantear un artículo 112 bis que diga lo siguiente. Promoción de sicariato. Se impondrá la pena de 6 a 12 años de prisión a quien reclute, prepare, adoctrine, informe, instruya, promueva o capacite a una persona para darle muerte a otra por precio o promesa remuneratoria. La jefa de fracción del oficialismo, la diputada Pilar Cisneros, señaló que lo novedoso es castigar la promoción del sicariato. ¿Usted lo que le parece que de este proyecto de ley, digamos, lo que se puede rescatar, o lo valioso, o lo novedoso, es castigar, digamos, la promoción del sicariato, digamos, como una acción delictiva que pueda traer, digamos, a esos jóvenes hacia el sicariato? ¿Es correcto? Correcto, sí señora. Efectivamente, esto es un aspecto que no ha sido contemplado en nuestra legislación penal y sería importante empezar a regularlo y, como insisto, es parte de las potestades dentro de la política criminal que podrían definir. Por su parte, la diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio, consultó sobre la proporcionalidad de las penas. Ahora que usted hablaba sobre la proporcionalidad de algunos de los delitos contemplados en el tema del sicariato, que no es lo mismo quien recluta, quien entrena, usted quizá nos podría ampliar sobre la recomendación que usted nos hace, que subraya la importancia que esto sea bajo esta lógica, ¿verdad? Que según el delito que se cometa, se pueda instaurar la pena correspondiente. Gracias. Con mucho gusto. Uno de los principios básicos en el derecho penal es el tema de la proporcionalidad de las penas. Estas deben de ser de acuerdo con el daño que se le realiza al bien jurídico tutelado. Inclusive, en el caso en particular, es importante definir en qué parte del código penal es que se va a incluir este artículo relacionado con la promoción, ya sea del sicariato o del homicidio por pago, promesa remuneratoria, porque dependiendo de ello, así es el impacto que pueda tener de acuerdo con la pena que se pretende establecer. Los legisladores también recibieron en audiencia al fiscal general, Carlos Díaz, quien aseguró que ve con buenos ojos los proyectos que buscan frenar la ola de homicidios. Afirmó que se ha realizado un trabajo intenso en la desarticulación de bandas criminales, indicó que la mayoría de los homicidios se dan por sicariato. Indicó que lo que se busca normal en la propuesta de ley se puede regular en el artículo 112 del Código Penal. Prácticamente la mayor cantidad de homicidios que se están presentando en nuestro país son por el sicariato, ajustes de cuentas o como se le denomina comúnmente. Generalmente todo esto está relacionado mayormente con narcotráfico y con el crimen organizado. ¿Qué sugerencia le haría yo a este proyecto? Bueno, si me lo permiten y con todo el respeto yo no haría un tipo penal específico. Lo que haría es reformar el mismo artículo 112 y lo mismo que se está regulando aquí lo podríamos regular en el artículo 112. Y en esta primera parte, por ejemplo, que dice en el primer párrafo, quien mate otra persona por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria y otra forma que yo le quitaría la parte económica y cualquier otro beneficio para sí o para un tercero será sancionado con una pena de 20 a 35 años. Pero aquí la idea sería reformar simplemente el inciso 9 para que sea más amplio. Según el fiscal, no se requiere un tipo penal diferente, sino nuevos incisos en el artículo 112 del Código Penal.